Un nombre distinto, es impresionante, bro Un día me vas a llamar Yo que sé Manolo, o Paco No sé Paco, eso que viene de Pedro, no sé Vale, atacamos Principal chiquero, o sea, atacamos almería directamente Almería Sí, mismo Yo que sé, yo voy a tirar un Puzza sandwich Sí, perfecto Venga, para ti cubre mientras lo tira Vale, intento romper la cámara Cógeme Eso es Me van a matarlo, sabes tú Y lo sé yo, y lo sabemos todos Yo también, pero lo mejor no decirlo y que pase Vamos Vale, vamos ya para Para punto Hostia Qué huevo tiene, Pablo Qué hago la pelea La verdad es que me lo pregunto yo también No sé si tiene un CCTV protegido Perfecto Vamos a posicionar que sí Me atiene una ganada, perfecto Vale, me atiene una ganada Que no sirve para absolutamente nada Perfecto Tenemos aquí cinco personas Perfecto Eh, por este caso Podríamos pregantar, eh Vale, en info Ah, vale Hay un escudo detrás Pues está esto más jodido ¿Eres tú? ¿Eres tú? Hostia Melo Sí, me daría apoyo, eh Vale, le acabo de tirar un humo Hay uno Sí Sí Y en bunker no hay nadie Dale, dale Si solo está en el cudo Te lo cojo Vale Segundito, déjame eso Dale, dale Un segundo, vale No me vas a cogerle ahora el puto Yesera, tío Melo, por favor Vale Something Segundito Segundito Vale, ya está, ya está Te lo cojo, te lo cojo Te lo cojo, te lo cojo Te lo cojo, te lo cojo No, yo te cojo Atrás, eh No, me mata Te cojo yo atrás Oh, ahí va justo, tío Ya estaba ahí dentro Ah, lástimo bien, eh A ver, que salga Si, ah, que más se me ha puesto La puerta Qué cabrón Claro, el tío ha hecho el baiteo F*** Nada, nete No, te lo que me ha hecho como el culo Te lo digo Yo te he cogido eso Lo que pasa es que casi te mata el pavo este del escudo Yo no tenía ese Al final no he matado, bro Claro, el caso es que era Ah, no me he matado porque me han querido, te lo digo Porque me sale uno del escudo O uno desde ahí Y me vi No Pero bueno No, 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 no El de la derecha te lo cogía yo Si te piqueaban por derecha te lo cogía yo Pero el escudo, sí Yo no te lo tengo Fíjate Y no tenía la info de que el pavo Ya estaba en Sí, TV Ya Ah, sí Claro, si estaba ya metido Ha sido, cruzado la puerta y me ha matado Estaba la Valkyria en mitad de monitore Se complicó Cuando me he salido de planta Me he pegado a tiro para la pala Digo, me cago en su Sangrein Dios Bueno, pero la verdad Es que en esas situaciones Osegano se pierde En este caso Hemos perdido ¿Por qué? Porque solo son los perdedores También es cierto que sí Ahí tienes tu razón Que tendrías que haberte quedado tú Cubriendo trasera Y yo Cubriendo el escudo y tal Después de la planta ¿Sabes? Sí Sí, como hacer Se pueden hacer muchas cosas Melo Ya Pero Pero Efectivamente Somos unos Somos unos perdedores Es la maldición de frontera Es algo más que normal ¿Vale? Joder Cuántas veces nos ha tocado Tío Nos ha tocado muchas veces Este mapa Tío Este juego no vale para nada Tío Ya No tocan Manpas Tío Vámonos a las croquetas Que me den un 80 Cada una Tú Un 80 ¿Eh? No hay altera Tío Puntos monigotes Pensaba que son chiquitillos Puntos monigotes De mierda Sí, sí Son como gozillos Pabrones Yo cuando lo vi Lo hicieron hace cosas De dos o tres semanas ¿Sabes? Sí, sí Y yo Hostia, flipado ¿Sabes? Sí, sí Putos monigotes De mierda Bueno Lo que quiero conseguir En esta partida Mi plan Es matar a uno Con Confucio Yo con eso estoy feliz Perdamos o ganamos Vale O ganemos Tu reto, ¿no? El reto del fuce Efectivamente Quiero matar a uno Con fuce Llevo mil años Sin cogerlo Vale Voy a ver cómo va esto ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, Jesús! Vale No hay verdad Me haría, ¿vale? ¡Hostia, Jesús! Esto tengo un pavo Picándome la ventana Desde arriba Vale Vale, perfecto Que bueno Que a este pavo Pues le gusta mucho El bacon ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Joder, tío! ¡Qué más! ¡Wow! Me puedo meter, ¿eh? Te digo Yo me he cargado El mo... ¡Wow! ¡Uy! Puta mierda Hace ahí, tío ¡Uy! Detrás, Melo, por Dios Pero no lo escuches, Melo Literalmente tienes 30 años Si no lo has escuchado Literalmente no sé Pablo Que me iba a estar Pavo moviéndose Piqueando todo el rato Te ha agachado, bro Yo qué sé Ay, lo que no sé Que se me veía tantísima la cabeza Hermano Pese a 300 kilos Literalmente Te vea hasta mi madre No, no Yo qué sé Te digo Pensaba que ese pavo estaba en baño No te quería decir Pablo Yo digo, tío Te está pusreando, ¿sabes? Se pone a tirar el smoke ¿Qué se hace? ¿No is dead, Meli? Pablo, ¿qué pasión he dejado De que en el mismo sitio Literalmente en la misma Dos metros cuadrados Haya dos personajes Porque había dos Yo pensaba que el más Estaba en baño Por eso desde ahí no me daba Bueno, no sé, bro Pues mirad Como pica también Te digo Pero va apuntando Literalmente Va ¿Quién le ha disparado? Ah, is well, man Is in bathroom As En serio ¿En serio le ha pegado el de baño? Tiene que ser eso Ah, no Ventana doble de No, la ha sido la ventana De gusto Cuando le he entrado ¿Sabes? Entiendo yo Me piquea, tío Vaya, vaya Lo has perdido, Pablo Mira este No se ha mirado Pero que diferencia De equipo, eh, tío Bueno, también los otros Te digo una cosa Más suerte no puedes, ¿sabes? Nah, pero Este dispara bien, coño Ya, ya, claro, tío O piquea y no sé qué Bueno Tenemos al nuestro Que está todo el rato Suele funcionar en la Q La E no le funciona Literalmente iba apuntando A las rodillas, bro Sí, sí, sí Y tú solo del izquierdo Tiene una hernia No sé, sí, sí No sé qué le pasa A ti De la mago Sí, sí Dos años Vamos a tener una grisla de nuevo No, pero a mí se me no es mi plan, eh A ver, tu plan Era bueno Era, era bueno Era bueno Pero que Pero no tienes oídos, bro No tienes orejas Como es que yo pensaba Que el maestro estaba en baños Como, a ver Pueden haber muchas cosas No, te digo en serio O sea, yo pensaba Que el maestro estaba en baños ¿Por qué? Porque me acabo de cargar A un tío En el mismo sitio que estaba él Que estaban los dos juntos ¿Sabes? De hecho, cuando le he pegado al lesión Y lo he rematado No ha pasado nada De hecho, ha sido justo Cuando me he escondido Impresionando Pero la idea era buena, tío Me colaba Tiki-tiki Toco-toco Vale Vale, que tenemos Termin Vale Ahora me la puedo sacar Yo voy a entrar por arriba Y literalmente voy a hacer un edge Con el fuzzer Literal ¿Sí? Sí Cien por cien Cien por cien además, eh Lo que creemos que vamos a hacer Versus lo que hacemos Vale, porque luego va a hacer una mierda Las pibas ¿Sabes que habéis estado ir racionando de eso, tío? Sí Sí, sí Está guay, eh Está bien Eso era para canal 2 Eso era un meme Eso era un meme, ¿no? Tipo Sí, los pibes versus las pibas Es que no Hay un montón De hecho fui un canal que había Me llamó la atención Con 79 suscriptores Sí, sí Y los vídeos con 400.000 vistas cada uno, ¿sabes? Tienes 7 o 8 Venga, perfecto Vete conmigo para arriba, tío No, no, déjame aquí Si es que yo quiero Ah, te vas a quedar Vale, Pablo No, no, yo no te controlo A lo que quieras Vale Vale Hay dos arriba Yo voy con el de Fusion, eh La hemos liado Vale, soy Jesús Me he tirado contigo Que me he cagado Me he cagado Eh Vale 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 Vale, tenemos uno detrás de la metida Vale, es que la mano Deja a los profesores Deja a los profesores A ver Vale Vale Tío Está, está en la mesa Sentado Bro Pero, pero, pero Que literalmente está quieto, bro Que, no sé Se le ve en medio Se le ve en la cabeza entera No sé Eso verga, tío Esperaba que estuviese ahí Espérate, a ver si este Escucha Ahí, el termite no se ha ido Está el pobre El termite no se ha ido No se sabe ni lo que está haciendo Open healer, please Open healer No, no, lo están jugando bien Los de nuestro equipo, eh Lo están jugando bien, eh Ahora mismo Sí, sí, es impresionante, eh Yo confío Yo confío en la gente de arriba No, no, no A mi caso que literalmente De arriba son Jesucristo Vale, arriba limpio Amigos y amigas Vamos, amigos Caramelo No te va a hacer caso Hostia, pues sí Que sí, que sí Le cuesta, pero sí Vamos Vamos, hermano Ahí, con toda su polla En todo el medio Claro que sí Se come de todo Venga Vamos, vamos ¿Cómo lo ha utilizado? Manipulador Opresor Soy manipulador, Pablo ¿Cómo lo ha utilizado, tío? Vaya tela Su cobaya, tío Ese es el patito Ese es el de la Q Por eso lo ha matado De ese lado Si se viene que una para otro Claro Y sí Le han lanzado Le han lanzado un paquete volador Que literalmente Le ha roto los dientes Y dice ¿Qué por qué? Claro, claro Sí, sí Y si A ver Si vemos el nivel Seguramente sea súper bajo La verdad Porque es así Pero no es pantanoso Los de consola, ¿eh? Es que realmente No tienen botones Bueno, eso sí Los pibes Que vaya mierda De esto me ha puesto, tío Vale, seguramente Lo tienen para principal Tío, se la quiero enchufar, bro ¿Qué eres? Guardo Tengo una apuesta agachada, tío Que tengo medio de la costilla Agachadme Ya Tiene 30 años Ya están temblando Justo, vienen para acá Vale, hacemos una cosa Tú miras abajo Yo tengo palco Y CCTV Vale, igual me la pegan, ¿eh, Pablo? No, no, tranqui, tranqui Yo te cubro Aguántalo y tú ahí Ahí, está en CCTV Aguántalo Vale, se te complica Le he pegado un tirito, Pablo ¡Eh, CCTV! Vale, perfecto Se nos complica Se nos complica Ha pasado ahí, cubra Uno, pitos Pitos, pitos Está abriendo fuente Ojo Vale No, pero ¿qué haces ahí? Ha subido el prefire Ah, bueno Que estaba en principal Tomada Ah, vale Que literalmente Tío No pasa nada Estás más malos de Cobra Estás de Cobra Confiamos, ¿eh? Yo confío Personalmente A tope Bueno, pues Que diseñice de equipo Joder, sí, sí Uno que no sé dónde están las manos Y el otro que No sé dónde tiene los pies puestos Vamos a carármelo, F, ¿no? F partida, puede ser Sí, F partida F partida, la verdad F partida Y no me extraña Si es que vaya que pasó De hecho, cógete si quieres, Pablo Dime Una mira Para que no la cojas los gibis Y luego, si quieres, te la cambias, ¿vale? Perfecto Porque, para que me ponga eso el amigo Digo, prefiero que se quite ¡Buah! 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 En verdad quiero jugar mira, ¿eh? ¡Buah! 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 Escúchame Llevo como un año sin tocar mira, ¿eh? ¡Buah! Me acuerdo cuando ha jugado con Valle ¡Buah! 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 Tienes escopeta Pilla escopeta, Pablo Que no la tienes escopeta Eh... Perfecto Dios Hazme el típico agujerito Para ver la puerta doble de abajo, ¿vale? Para que cuando se vaya a meter el TC Vale ¿Qué antes he pillado ya la amiga? O incluso me la pones de primeras La cantidad... Me pongo de pique para abajo Vale, vale La cantidad de ish que habrán caído Con esta... Con esta Vector, bro Impresionante arma, ¿eh? Esta es una locura Vale Sí Tiene vídeo Sí 1-3 Pues eso, la verdad Nah, eh... F, no creo que esto se puede remontar No, yo creo que esto no se puede remontar Yo creo que esto está más perdido Yo creo que esto A ver, joder, chomar la arista, ¿sabes? Yo que sé, tío Con este equipo no se opere ¿Cuántas rondas, tío? Que no han tocado ni la baja Se complico Vas a poner el típico, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí No me acuerdo, no me acuerdo ni cómo se utilizaba este personaje colgado Bonito, ¿eh? Hay la línea que te ha hecho, ¿eh? Exagerado ¿Qué ha pasado? Así es la puerta de CCTV No se rompe la, cabrón Déjalo así, déjalo así Vale, ¿as mejor trabajo o sí? Sí, vale, te cojo yo al balcón Vale, aquí somos el dúo Mira, ya hay unos repeleando Se los voy a enchufar, ¿eh? Literalmente soy Asmen Bueno, mira, men Te descaes ya y mata a alguien, coño Vale Te doy dos pauses mal, coño Sí Fíjate Finca tocada Me piqué a mi colega Manolo Vale, me han visto con un dron, ¿vale? A ver, no sé aguanto No, bro, se nos complica Venga Una muerta Aguanta, Melo Cogeme ese ángulo Melo, por Dios Melo Melo Se nos complica, Melo Melo A ver si llega esto No, 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 no Va, va, va Se nos complica Dios santísimo bendito, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tío C4 Al fondo derecha Una derecha En el pasillo, ¿vale? Vale Me lo cojo Aguantamelo Vale, le peca un tiro a uno, tío ¿Tomo? Venga, chanta Venga, por listo Ojo pasillo Bueno Bueno, papá Haciendo otro papel, ojo Lo veo, lo veo, lo veo Aguantame ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Viene aquí? Sí, lo veo Lo veo Mejordea Ahí va Uno monitor, tío ¿On grappling? Cogime tú al de Rappel Te cojo yo al de CCTV Buah, tremendo ángulo, tú Ya ves Vale, me lo han chufo CCTV Tío, tengo unos reflejos Literalmente hombre de 50 años, bro Corre Bueno, los reflejos Venga, va No, no, no No he visto Vale, amigo Shope ¿Qué está mirando? Mira eso, bro Si parece Buah, buah Iba a decir un nombre Iba a decir un nombre Ah, está mirando para CCTV Wow Me apuntan al suelo, cara Tiene igual Pero eso apunta así Sí, no, no Mira, ¿por qué se mueve así, tío? Nah, yo digo que te consola Yo digo que te consola Que no, que no, Pablo, que no Bro En serio Es un reto De jugar con Ojo cerrado Perdemos 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 Cero reflejos, tío ¿Cómo perdemos esa puta ronga, tío? Perdón, yo no podía ir de ahí Porque me tenía en ángulo, ¿vale? Perdemos Perdemos Impresionante Bueno, amigos Amigas Like Lo pego Mucha gente se va a poder Vamos, se va a sentir Identificado con esto, tío Tenemos aquí a dos pacos De cuidado Esto creció Este, un placer Váyatela Vaya diferencia de equipo Váyatela Sí, sí, sí La mamá ¿Cómo perdemos?